RCC Noticias de Última Hora Bueno, realmente es una herramienta, como dije, muy importante, es un trabajo que ya se ha hecho de varios años, realmente que implicó un trabajo técnico, profesional, que ha trabajado por lo que es el crecimiento del casco urbano de Neuland y nosotros hoy en día estamos ya con el gran desafío también de implementar nuestro POU, que es ya a nivel digital y esto realmente sería para dar una mano ya importante también para adelantar lo que sería el trabajo del POU y el municipal. Realmente es una herramienta técnica que nos va a dar una visión importante también de lo que sería la planificación de la ciudad y bueno, como yo también dije recién, Neuland va a crecer, es capital digital y sí o sí estamos obligados también a que la comunidad también siga creciendo de manera ordenada y sostenible. Entonces hoy, después de tres años de trabajo y muy importante, después de culminar y redactar un plan, entendemos nosotros, muy ambicioso y muy bien preparado para el futuro de este polo urbano, considerando también que Neuland se transformó en los últimos años en la capital de un distrito, entonces tiene más sentido de esta forma convocando al ejecutivo municipal, a la junta municipal y entregando estos materiales que son de fundamental importancia para organizarnos en el futuro a la intendencia, al municipio, para que les sirva como base o por lo menos como una gran herramienta en el día que ellos preparan su POU, su plan de desarrollo, digamos, de ordenamiento territorial. Entonces, eso es la base del evento de hoy, todo con el mismo sentido como solemos trabajar en una línea de prepararnos para el presente y el futuro en una forma sostenible.